...de cuatro, Saraujo, Goltz, Vizca Rondo, que hoy vuelve Velázquez como lateral izquierdo... ...parado frente a la pelota, Vildoso junto a Elborguilo, ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia todo un país... ...Romiro, remataba, Pizarro, se viene la luz, el pase muy bueno para Pizarro, se va para el primero Pizarro, cierra Soto... ...sacando grana, buena recuperación de Pizarro, te le dice Giannini... ...me falta, me falta... Abierto pide, con paciencia de extremo izquierdo Regueiro, pero corta, centro de Ayala, muy bueno, va para Pizarro, un desvío, pide en mano... ...Araujo, Romero, Silvio Romero, este es Pizarro, falta contra Guido Pizarro, cobra Giannini, la falta era de Estefanato... ...sabe que es noticia, perdió Central 1-0, perdió el conjunto de Miguel Ángel Russo, que seguramente a este ritmo igualmente será... ...Espineta como invitado... ...la pelota es de Lanús, Araujo, Pizarro... ...buena combinación, Romero, Silvio Romero, para Lanús, Pizarro... ...Pizarro... ...Ayala y le gana un tiempo a todos... ...Romero, Pizarro, Araujo... ...otra vez Pizarro, la domina Guido, la va a cambiar toda Pizarro, ahora sí, para afuera, ahí está, la cambió Tomás... ...para Ayala, va a tocar para Melas, eso de Regueiro, se viene Olboys ahora, Lanús... ...estamos viviendo en 17 minutos y medio, Lanús cero, Olboys cero... ...que va de la fecha del campeonato, la histórica goleada... ...se dio vuelta Guillermo y le dijo a Gustavo, no está fino el paraguayo con los pases... ...se equivocó en un par de pases allá, la dice que él es y que los tiene que manejar... ...Araujo, lindo pase de Pizarro, juega bien Pizarro... ...el control de pecho de primera, de gol, se lo podía Regueiro, ahora sí... ...tampoco pedía Pizarro... ...la perdió, de Muñoz para afuera, grana libre... ...Sarmiento, Sánchez Muñoz... ...Guyermo a Gustavo... ...Romero lamenta, no saben cómo cada jugada que desperdice Olboys en ataque... ...porque sabe que van a ser pocas las chances... ...Claro... ...que da con mucho vértigo el granate, retrocede los seis de Olboys... ...atacan los cuatro de Lanús... ...este es... ...Silvio Romero, en el uno contra uno contra Soto... ...levantó, atención con Regueiro abierto, atención con Regueiro... ...lo vio, sí lo vio, así va Regueiro... ...en línea arriba... ...Pizarro... ...ahí está otra vez con la pelota... ...se tragó solo, a ver... ...lo empujó antes, se la llevó por delante... ...cobra Giannini, tiro libre para el granate... ...ahí va... ...se lo lleva por delante, claro... ...se lo lleva puesto... ...un dato que tiene que ver con los números de Guillermo Barros Echeloto... ...como director técnico... ...este es su segundo campeonato... ...verdad, verdad... ...claro que arrancó muy mal... ...es Sánchez, ¿no? Sí... ...atención, atención con Pizarro... ...lo bajó de memoria para Blanco... ...que no, se volvió a regalar... ...Pizarro... ...se desprendió Velázquez también... ...me encanta esto... ...nos rompe el mito de que... ...para pegarle esa pelota... ...Guido Pizarro... ...el motorcito, ¿no, Roberto? ...el motorcito... ...un rasito, pensé que me quedé con la duda... ...se viene con la pelota... ...el Boise... ...Montoya Muriós... ...es hábil el zurdo... ...va ir por afuera contra... ...no se acerca a nadie... ...Pizarro limpio... ...quite de Pizarro... ...mostrando... ...versetalidad... ...en el juego... ...es muy funcional este chico, ¿eh? ...Araujo... ...Pizarro... ...la cambia hacia atrás para Márquez... ...casi 30... ...de la marca de Silvio Romero... ...engancha... ...Sarmiento... ...ahí está... ...y en defensa lo mismo, ¿eh? ...eso es lo interesante... ...claro... ...no mirar... ...ahí va otra vez... ...que pega bien de fuera del área... ...cuidado, ¿eh? ...Pizarro... ...de algo, ¿no? ...Ol Boise... ...no presiona completo... ...presionan dos o tres... ...y los otros se quedan atrás... ...claro, claro... ...así no hay presión que aguante... ...Blanco... ...cuando el árbitro... ...Mauro Giannini... ...está en Romero... ...o... ...en el hombre del Boise... ...si pegó en el hombre del Boise... ...claramente está... ...se adelanta Grana... ...la recupera Guido Pizarro... ...el mejor de Lanús... ...Pizarro... ...viene para Silvio Romero... ...viene a mí... ...todo ya ponidos... ...otra vez con Sánchez... ...la va a jugar hacia adentro... ...con Estefanato... ...la perdió solito con Pizarro... ...Emmanuel Perea fue llevado... ...a un hospital cercano... ...ya le hicieron radiografías... ...y ya constataron... ...que no tiene ningún problema... ...en el hueso... ...sólo el golpe que se dio... ...sí... ...parece un barquín... ...arrojo... ...este es González... ...libra las espaldas de Estefanato... ...siempre recibe... ...Pizarro... ...que domina... ...Pizarro... ...que linda combinación... ...que lindo... ...ese es... ...ahí está... ...Pizarro... ...Pizarro... ...allá... ...sacaba Soto... ...e insiste... ...Guido Pizarro... ...antes Sarmiento... ...ahora... ...Montoya... ...Morillos... ...acá lo vemos... ...esto es falta... ...de Lanús... ...que le preocupaba... ...no a Guillermo... ...en el tretiempo... ...en la primera parte... ...Miguel... ...claro... ...eso... ...que no volvían... ...aquí parece que hubo... ...saca Vizcarrondo... ...y se le anima el Bois... ...ahora Lanús... ...que lo tenía controlado... ...fue un buen trabajo... ...en el vestuario... ...del técnico del Bois... ...salió decidido... ...el equipo... ...a jugar más... ...a trabajar más... ...con la posición de la pelota... ...avísenle... ...que siguen ganando un a cero... ...saca... ...Pizarro... ...mete para Pizarro... ...juega Romero... ...Romero... ...enganche... ...Araujo... ...y la pelota es de Guido Pizarro... ...Romero... ...espérenlo Araujo... ...González que la va a jugar... ...para Pizarro... ...la pelota ya la tiene Guido Pizarro... ...jugará para Araujo... ...Araujo... ...Bolboy se dijo así... ...el burrito Bolboy... ...yo también... ...y aceptó firmar... ...que es... ...pasó a jugar de cinco... ...ahora Guido Pizarro... ...Pizarro... ...Romero... ...que hay los cuatro de Racing... ...sobre San Lorenzo... ...ya tenés... ...un promedio de... ...10 goles... ...Borguelos... ...y este es Montoya por Dios... ...está complicado... ...Pizarro, ¿no? Ahora sí... ...Romero... ...se vino el Bois... ...pierde Sarmiento... ...gana Pizarro... ...se cae solo... ...este sí señor... ...Pizarro... ...viene a pivotear Leandro... ...Leandro Díaz... ...que no fue... ...y esta no la cobró... ...Romero... ...Pizarro... ...él la regaló... ...Pizarro... ...Montoya Muñoz... ...a veces... ...la lesión... ...están del campeonato... ...pero adelantaron los plazos... ...tal cual... ...está solo acá... ...este pibe... ...Pereira Díaz... ...hace un rato... ...que levanta los brazos... ...es hábil, es hábil... ...míralo... ...acá está, míralo... ...es bueno en el uno contra uno... ...va Pizarro... ...no, no... ...igual es muy silencioso... ...pero me parece que no está conforme... ...quería más... ...tipo bárbaro... ...la colocan al área... ...atención con Vizca Rondo... ...por la revancha... ...jugada preparada... ...achar al arco... ...ayala... ...jugada preparada... ...pero se avivó muy atento... ...ahora sí... ...y eso es apasionante... ...en el final del partido... ...Montoya murió... ...se va a animar... ...la tira... ...la corre... ...se la lleva... ...genial... ...Montoya... ...Pizarro... ...lo ganaba... ...la luz 1-0... ...con aquel gol de Regueiro... ...que ya abandonó el campo... ...lo empató... ...cambiaso... ...cuando el árbitro... ...Mauro Giannini... ...marca el final del partido... ...a un partidazo...